Y la última medida a la cual me quiero referir, y la debo de última, que casi que yo esta medida la quiero muchísimo, esta medida yo verdaderamente la quiero con el alma. Es una deuda, recuerden que esto fue una de las quejas que tuvimos, las primeras que salieron del sector de la salud. Fíjense que el sector de la salud no se pronunciaba en ese momento porque querían más salario, ellos querían un reconocimiento que se le hiciera de incremento en el pago de las horas extras. O sea, de una manera muy modesta nuestros médicos hacían ese reclamo. Y finalmente nosotros, tal como anunciamos, en el momento que se pudiera hacer, en cuanto se pudiera hacer, íbamos a saldar esta deuda con los médicos. Entonces, le vamos a incrementar esta tarifa de pago por una nocturnidad y vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros a esta medida, se le agregó una parte también que no tenía. No solamente estamos hablando del incremento de las horas trabajadas, de la tarifa de pago por una nocturnidad, sino también estamos refiriendo a un pago por condiciones especiales de trabajo, cuando estos médicos laboran los fines de semana en horario diurno con la misma tarifa que la nocturnidad. O sea, esto va a representar verdaderamente un incremento para los médicos que realizan, los médicos, los estomatólogos, los personales de enfermería y los tecnólogos de salud. Y aquí, bueno, estamos hablando, se acordó los sábados a partir de las 12 del día y el domingo completo. Esto es lo que también se le va a pagar, que esto sí no estaba anteriormente, esto es totalmente nuevo. Queríamos decir esto, y aquí están las tarifas, como se pueden apreciar en pantalla, se suben el doble en el caso de los médicos, de los estomatólogos, el personal de enfermería, y también hay un incremento a los tecnólogos de la salud. La medida abarca a 125.729 trabajadores, tiene un costo de 411,7 millones de pesos, y sí, esta medida va a ser financiada totalmente por el presupuesto del Estado. O sea, fíjense que es sacrificio tan grande desde el punto de vista financiero, pero verdaderamente se lo merece. En el caso de los médicos, no se cierran los estudios. Nosotros estamos haciendo un análisis, un estudio integral del sistema salarial, del sistema de salud de Cuba. Creo que también son cuestiones que hemos hecho. Además, el pueblo, el país completo tiene un reconocimiento a nuestros médicos, a la labor inclusive, que han hecho durante toda esta etapa de la pandemia tan fuerte y todo el trabajo que han realizado.